15 años después de su guerra contra el terrorismo, lanzada después de los mortales ataques terroristas del 9-11, el gobierno de Estados Unidos considera que hay progresos en su seguridad nacional, aunque reconoce la persistente amenaza terrorista. Hemos dado golpes devastadores a Al-Qaeda, hemos entregado a la justicia a Osama Bin Laden, hemos fortalecido nuestra seguridad nacional, hemos evitado ataques, hemos salvado vidas. Desde diciembre de 2015, entre 27 y 31 mil personas procedentes de al menos 86 países han viajado a Siria e Irak para unirse al Estado Islámico y otros grupos extremistas violentos, según los datos proporcionados por el grupo SAUFAN, consultora de seguridad. Desde el oeste y norte de África hasta el sur de Asia, grupos extremistas declaran su lealtad a Al-Qaeda o al Estado Islámico. A pesar del amplio alcance y devastadoras consecuencias de la guerra de Irak, el gobierno estadounidense no necesariamente ha aprendido la lección de que la intervención militar podría empeorar la situación de seguridad. Como ejemplo, se encuentra Libia sumido en el caos, después de la intervención militar multinacional bajo los auspicios de la entonces secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ahora candidata demócrata. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.